El español es un idioma en plena expansión. Actualmente hay cerca de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo. El Instituto Cervantes es la institución española que difunde el español y otorga los diplomas de español como lengua extranjera, DELE, en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Son títulos oficiales de español de amplio reconocimiento internacional. Hay seis niveles, de acuerdo con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Las pruebas se realizan en la amplia red de centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes. Se encuentran en más de 100 países y hay varias convocatorias a lo largo del año. Los DELE acrecientan considerablemente las oportunidades de encontrar trabajo o mejorar la categoría profesional. Y además, permiten conocer la amplia y diversa cultura en español. ¡Apúntate al DELE!